Vicente Rodríguez, puente un aplauso José Padre Nate Y también José Padre Nate El músico de la río El músico de la río Que Dios me amante Y me ha destinado y no más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colgado De mi cielo A ver, échale mi cuenta Pero ese hermosísimo cariño Pero ese hermosísimo cariño Y ya estoy con un niño Con nuevo juguete Mi contento, mi feliz Échale mi aberto Y no puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios me amante No es para mí Para todos los hermosos cariños Soy muy contento de estar aquí con Alberto Juan Mi amor juguete Completo y feliz Échale mi aberto Y no puedo gritarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño El hermoso cariño Que Dios me amante Y no puedo gritarlo Y para mí El hermoso cariño Y no puedo gritarlo Y no puedo gritarlo Y no puedo gritarlo